Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino lo contrario, una historia llena de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y eso es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Se trata de un libro importante que llega ya a su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles. Este es el libro que nos rescata a los héroes olvidados de nuestra historia. Las elecciones celebradas el domingo pasado en Alemania han supuesto no sólo abrir un periodo de incertidumbre en el país en espera de la formación de gobierno sino que también han puesto de manifiesto la expulsión de los comunistas de su mapa político. La formación izquierdista Die Linke, en color morado, ahí la pueden ver en el gráfico, al no alcanzar el 5% de los votos ha quedado sin representación parlamentaria en el Bundestag. Los alemanes expulsan así al comunismo una ideología que al igual que el nazismo ha sido condenada por el Parlamento Europeo. Sin embargo, aquí en España el comunismo no sólo no está desterrado sino que forma parte de nuestro gobierno. El PC, el Partido Comunista de España, ha celebrado justamente el pasado fin de semana su fiesta anual en Rivas, vacía Madrid contando con la presencia de las ministras Ione Belarra e Irene Montero y de la vicepresidenta Yolanda Díaz que por cierto recurrió a una demagogia de un discurso bastante trasnochado. Escúchenla. Estamos aquí para tener vidas dignas, que nuestras hijas puedan vivir con dignidad, que su futuro no pase por un mal empleo, que su futuro no pase por el miedo de no poder ir a la escuela o sencillamente trabajar en un trabajo de mierda porque no tiene una alternativa en su vida. Así que el proyecto empieza ya, en diálogo con todos. Es un proyecto que tiene que hacer del amor el centro de actuación. Un proyecto a favor, que arrincone el odio. No cabe odio. Un proyecto en el que necesitamos todas las manos, todos los corazones, todas las mentes. No parece un vocabulario muy adecuado para toda una vicepresidenta del gobierno español, pero de todos modos quien se llevó el mayor chasco fue Pablo Iglesias, que reaparecía en un acto público tras haber abandonado el gobierno y tras su fracaso electoral en Madrid. Él, que tanto fomentaba los escraches porque según decía era jarabe democrático, no reaccionó muy bien cuando le interrumpieron y le abuchearon y recurrió a los servicios de seguridad para que reprimiesen a los provocadores. Lo que quiero explicar aquí es por qué a día de hoy... Me vais a permitir... Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden, defender los espacios de los provocadores. Y los que regalan titulares y clics a los medios de ultraderecha no son más que provocadores, que merecen toda la contundencia de la militancia popular y comunista. Estamos a hablar con nuestro experto en comunicación política, don Ignacio de Moya. Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿no parece un poco extemporáneo eso de que tengamos en nuestro gobierno una ideología trasnochada como el comunismo? Sí, es bastante trasnochado, pero es necesario entender un poquito cuál es el origen del comunismo en España y por qué realmente tiene tanta fuerza, entre comillas, dentro de las instituciones, si no a nivel de votos y a nivel de poder, que muchas veces no van de la mano. Y en ese sentido, pues hay que recordar a la gente cuándo llega el comunismo con fuerza a España. Y se puede decir que llega en el primer tercio del siglo XX y ni siquiera el comunismo como tal. En España no hemos vivido comunismo, vivimos socialismo. Muy duro, pero socialismo, ¿no? El comunismo obviamente aboga por la desintegración de las instituciones, la abolición de las mismas y eso hasta ahora, gracias a Dios, no ha ocurrido en España. Llega, como digo, a principios del siglo XX, en el primer tercio y precisamente se hace un hueco importante entre una población que era principalmente agraria, analfabeta e inculta y eso es una realidad de nuestra sociedad hasta casi la mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, Kala, igual que lo hizo en Rusia, en la Rusia de Lenin anteriormente, o igual que lo hizo posteriormente en la China de Mao, entre una población con muy poquita capacidad de análisis crítico, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues estableciendo esa dicotomía de opresores y oprimidos, de esclavizadores y esclavos, en general o en definitiva de buenos y malos, que luego vimos cómo se vivieron una serie de consecuencias en la Segunda República con una serie de hechos dramáticos que intentaban, pues, romper toda la sociedad española, ¿no? Posteriormente, durante los años del franquismo, el comunismo obviamente no tiene cabida, está prohibido, son expulsados, y el primer error para que nosotros mantengamos el comunismo en España llega en la transición española. La legalización del Partido Comunista, bajo mi humilde opinión, fue un grave error de las fuerzas que se reunieron entonces, porque además tuvieron que ser prácticamente obligados, o el señor Carrillo, como cabeza del Partido Comunista, tuvo que ser obligado casi que a jurar el respeto a la unidad de España, a la monarquía y a la bandera española, ¿no? Algo que va totalmente en contra de su ideario. Después vivimos un periodo de democracia relativamente tranquilo, con los comunistas, o con los socialcomunistas, que es lo que realmente vivimos, donde, pues sí, tuvieron, en algunas elecciones llegaron a tener 22, 24 escaños, pero a 5, 6, 7 millones de votos casi del Partido Socialista. Pero durante este tiempo, los dos grandes partidos en España fueron cultivando ese semillero, junto a otros factores que ayudan a asociar comunismo en diferentes regiones de España, hasta la aparición de Podemos, ¿no? El verdadero, entre comillas, Partido Comunista que podría haber ahora en España, ¿no? Podemos surge con un comunismo disfrazado, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría recordar, y perdón por la expresión, una frase de Pablo Iglesias en sus inicios, donde decía que para follar hay que desnudarse, pero para ligar hay que vestirse bien, ¿no? El comunismo sabía, o Pablo Iglesias sabía, y la cabeza de Podemos en sus inicios, que no podían vender ese comunismo o ese ideario sangriento que habían tenido durante el siglo pasado, o parte del siglo pasado, y que tenían que vestirlo de otras causas. ¿Cuáles fueron estas causas? ¿O cuáles son? La ideología de género, obviamente el ecologismo, obviamente la disfrazada también libertad de expresión, o la libertad, entre comillas, religiosa. O sea, cuando vemos que realmente lo que esconde detrás es igualmente un discurso de odio y una dicotomía entre buenos y malos, donde solo vale la autoridad moral que ellos establezcan, hasta llegar a los puntos que nos encontramos hoy día, donde tratan de romper el sistema. ¿Por qué lo tratan de romper? Y ya con esto voy concluyendo. Porque a diferencia del capitalismo, que es en lo que se basa en la mayoría de países democráticos del mundo, que está basado en unas relaciones naturales entre individuos que surgen de forma natural y con la libertad como base, el socialismo es una teoría inventada, un borracho con barba en un determinado momento, que lo único que buscaba era someter a la sociedad a través de una reingeniería social. ¿Cómo lleva a cabo esta reingeniería social? Pues a través del control de la sociedad. ¿De qué manera? Primero intento controlar todas las instituciones, donde establezco una verdad única, como camino único que el Estado debe seguir, donde establezco un control sobre los medios de producción y sobre la economía, a través de una economía con un sistema de planificación centralizado o planificado, donde realmente se exime toda competencia empresarial, porque es papá Estado quien paga absolutamente todo y quien mantiene todo, lo cual no te lleva a un nivel bueno de competencias, subiendo impuestos, obviamente a empresarios, llevándolos en algún momento o en algunos momentos a tener también muchas veces que acabar con sus propias empresas o a que estas pasen a manos del Estado, con los despidos que conllevan y convirtiendo a esa gente en subsidiarios de ayudas estatales y en esclavos del Estado y con el control, obviamente, de los medios de comunicación como herramienta propagandística de todo aquello que quieren llevar a cabo. Y don Ignacio, ¿le parece significativo que los votantes alemanes hayan expulsado a los comunistas de su panorama político? No, no me parece para nada significativo. No, me parece algo que entra dentro de lo normal en un país con un nivel educativo y un nivel de crítica lo suficientemente aceptable y correcto, que es algo que no tenemos en España. Vemos también cómo quieren cambiar siempre, cómo están cambiando hasta los sistemas de educación, generando bandas de vagos e ignorantes que al final no se pueden abrir camino en un mundo competitivo y en un mundo de méritos y que lo único que tienen que depender es de las ayudas estatales, que es lo que pretende el socialcomunismo, tener a todo el mundo, pues obviamente, controlado por diversas ayudas que se pudieran dar. Entonces, no, no me parece algo significativo que en Alemania ocurra. La sociedad alemana es bastante, bastante más racional a la hora de tomar algunas decisiones que lo es la sociedad española, lamentablemente. Aquí, sin embargo, en España se sigue celebrando la fiesta del PC todos los años. Hace un momento recordábamos que el pasado fin de semana tenía lugar en Rivas Vacía, Madrid. ¿Qué le parece, por una parte, que Yolanda Díaz, toda una vicepresidenta del gobierno, recurriese a ese discurso un poquito fuera ya del lugar del comunismo y además con ese vocabulario quizá un poco grosero para toda una vicepresidenta? Y, por otro lado, que Pablo Iglesias, que tanto aplaudía y fomentaba los escraches como jarabe democrático, cuando le interrumpieron a él, recurrió a los servicios de orden para que reprimiesen a quienes le interrumpían. Bueno, pues, por partes, en el caso de Yolanda Díaz, ese discurso trasnochado, pues obviamente responde a lo que hablamos de la cantidad de ignorantes que puede haber también en nuestro país y del tipo de sociedad que ellos tratan de generar. Yo no digo que todos los comunistas sean ignorantes, pero que la mayor parte de ignorantes pertenecen al Partido Comunista es algo que se puede demostrar con mucha facilidad. Ese discurso, donde además, con un lenguaje bastante soez, hace referencia a una serie de causas sobre la mujer, sobre la dignidad, etcétera, 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 responde a este comunismo disfrazado y a esas causas buenistas con las que es muy difícil poder debatir porque se aferran a una serie de cuestiones muy de actualidad, muy sensibles y a la que, por desgracia, en nuestro país la derecha española nunca ha sabido hacer frente de una manera contundente, ¿no? Incluso ha ido navegando, se podría decir, a favor de la corriente. Con respecto a Pablo Iglesias, bueno, iba a decir que recoge los sembrados, pero tengo que apostillar que dialécticamente, porque poquito cuerpo de trabajador tiene en ese sentido. Yo creo que hace, refleja mucho la incongruencia de lo que es el socialcomunismo y de lo que es el comunismo en sí, porque vemos en prácticamente todos los países del mundo como el comunismo es una fábrica de pobres llenos de esperanzas, ¿no? Los pueblos se mueren de hambre, la gente huye de los regímenes comunistas, mientras que sus líderes, hayan o no estado en el gobierno, siempre viven en la opulencia más absoluta y tienen un discurso con una doble cara. Por un lado, parecen que son los defensores de todas las causas sociales y de un mundo ideal y, por otro lado, vemos como son los mayores totalitarios, torturadores, incongruentes e hipócritas dentro del mundo de la política. Pues eso es lo que tenemos en el gobierno en España. Por cierto, don Ignacio, nuestra enhorabuena una vez más. Resulta que usted ha estado nominado por quinto año consecutivo para el prestigioso galardón como consultor del año en oratoria, debate y media training. Y no solo eso, además, en esta ocasión, por primera vez, opta también al premio al libro político del año. Estamos hablando de los muy prestigiosos galardones napolitán de Washington. ¿No deja usted de sorprendernos? Pues, muchas gracias. El sorprendido era yo. Pensaba que, la verdad, cuando lo gané el primer año, para mí era un sueño. Cuando lo gané el segundo, pues más sueño todavía, ¿no? El tercero, pues me quedé simplemente en la final. No pude ganar, pero muy contento por ello. Nunca imaginé un cuarto, que fue el año de pandemia. Y, pues, era este año otra vez allí. La verdad que muy feliz porque uno cuando trabaja con pasión y con honestidad, pues al final los resultados llegan. Y lo que sí que no me esperaba nunca era la nominación del manual. Hay muchos libros nominados. El mío es un manual muy breve. Ni siquiera es bonita su portada. Yo no la realicé en ese sentido. A mí, eso sí, me lo regalaron. Pero, bueno, pues trato simplemente de poner en manos y en la vista de los lectores herramientas que les puedan ayudar a comunicar de una manera más efectiva, muy sencilla, yendo al grano en cada momento. Y, bueno, pues supongo que eso es lo que han valorado. Y ahora, pues, en noviembre veremos allí en la sede de la OEA, en Washington, qué nos depara el futuro, si se gana y si no, pues tan feliz. Y a seguir trabajando. Va a tener que ampliar las paredes para poner tanto marco, tanto diploma. A este paso, ¿acabará usted como el Rafa Nadal de la comunicación? O si es supersticioso, como el Ángel Nieto cuando tenga 12 más 1 galardones, ¿no? 12 más 1. No estaría mal. La verdad que lo que más me podría, para mí el mayor regalo, sería poder regresar en un futuro a España, ¿no? Yo vivo lejos de España, trabajo en todo el continente americano, multitud de países. Tengo mis casas aquí, pero hogares solo hay uno y ese pues lleva los colores rojo y gualda, ¿no? Y ese es mi objetivo, ¿no? En un futuro. Bueno, ya sabe usted que los intocables es la ventana en la que usted se pueda asomar siempre que quiera a esta que es su casa. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias, muy amables. Un abrazo a todos. Cuídense. Un saludo. Bueno, ¿qué le parece, José Francisco, que tengamos estos comunistas en el gobierno de España mientras en otros países ya les van expulsando de la política, mientras el Parlamento Europeo condena esa ideología? Bueno, a mí me parece muy interesante lo que ha pasado en Alemania porque en Alemania los comunistas se pueden presentar a las elecciones, sin embargo, los partidos de ideología nazi no pueden hacerlo, están prohibidos. Es lo que ha condenado el Parlamento Europeo, los crímenes tanto del comunismo como de los crímenes del nazismo y al final hemos llegado aunque por caminos diferentes a la misma conclusión, es decir, ninguno de los dos están representados en el Parlamento Alemán. A mí lo que me gusta de este caso en el que ha sido la propia voluntad popular la que los ha sacado del Parlamento que no ha sido necesario prohibir nada, que es también una de las cosas que se están dando en España que se quieren prohibir partidos políticos y quieren, en el caso de Vox, quieren quitarlo, el caso de otros quieren que por ejemplo Bildu no se presente a las elecciones, etcétera. Y a mí lo que me interesa un segundo, porque el caso de Bildu es comparable con Bildu o con el R. Pero me sirve para lo que quiero decir después. Yo sabía que esto iba a crear un poco de polémica. Si es para eso, utilice el argumento. No, pero no me manipules a la audiencia, por favor. No, no, no estoy manipulando a nadie. Lo que quiero decir es que una población bien educada, una población que cree en los valores democráticos, al final llega a la misma conclusión, prohibiendo que simplemente expulsando a ciertos partidos porque uno cree en los valores democráticos. El caso de Bildu es un partido que es fundamentalmente antidemocrático, un partido terrorista, un partido que defiende unos valores que no lo son en absoluto democráticos y debería ser la propia educación recibida o el propio amor a la democracia de los españoles el que consiguiera que estuviera fuera de las bases. Debería, pero le recuerdo que es heredero de un Herri Batasuna que ya fue ilegalizado justamente por estar en el entorno de una banda terrorista, una banda criminal y los grupos criminales son ilegalizados. Sí, pero ese es otro tema que quiero decir que no me venía bien para... Entiendo lo que usted pretende argumentar, sin duda. en otro caso, hablando del tema este de que si los comunistas ahora mismo están en el partido o sea, en el gobierno están ahí, la vicepresidenta que salía en las imágenes es miembro del gobierno y es miembro del partido comunista. Pero es interesante que según lo que estamos viendo en las imágenes del escrache que le han hecho a Pablo Iglesias me da la sensación de que el futuro que les espera es muy parecido al que les está esperando a los alemanes. No sé por qué o qué han hecho los comunistas alemanes para estar fuera pero sí sé lo que están haciendo aquí y es una falta de coherencia absoluta. Es decir, si nosotros tenemos a un Pablo Iglesias que dice mirad, está muy bien que echéis a la gente que discrepa de mí porque estos son como dijo son espacios de debate nuestro que se vayan los que no piensan como nosotros que es exactamente lo que le hizo a Rosa Díez en la universidad entrando y impidiéndola hablar entonces, bueno, ¿qué coherencia está dando? Cuando resulta que por un lado dice que se quiere ir que quiere vivir muy bien y muchos años en Vallecas y luego se va a la pagar ¿qué coherencia está dando? Y luego al final tienen un problema con, porque ya han visto cómo reaccionan sus bases y un problema de desintegración porque la propia Yolanda Díez está diciendo en este vídeo que ella va a hacer una alternativa y eso que hablabais al principio de que algunos la derecha algunas veces no está muy de acuerdo y que esa desgraciación de la derecha y tal puede tener algún problema para hacer una acción común pues está pasando y creo que le va a pasar a la izquierda tendremos al PSOE tendremos a Podemos tendremos a más país y tendremos este nuevo proyecto que va a hacer Yolanda Díaz que está basado en el amor y en los buenos sentimientos eso sí siempre y cuando no vayas en contra de su pensamiento porque entonces serás esa cosa que ha dicho ella yo creo que ella se refería no a un nuevo partido sino a un nuevo proyecto dentro del partido en el que está que es Podemos y en el que supongo que está pretendiendo hacerse con el mando absoluto en confrontación directa con Yone Belarra bueno no sé o a lo mejor está pensando otra cosa porque en unas últimas declaraciones la escuché yo decir que sí que estaba pensando o bueno así la interpreté yo claro que puede ser otra cosa dependerá quién acabe mandando en Podemos porque Pablo Iglesias quiso dejar una heredera pero esta puede ser otra en fin esa bicefalia que tiene en partido o gobierno probablemente Yolanda Díaz pueda ganar esa batalla Fran no yo la verdad que el repaso que le ha dado Ignacio a la historia del comunismo así en prispas y en cuatro o cinco minutos ha sido estupendo si a alguno de nuestros televidentes le quedaba alguna duda ahí lo tienen claro no yo no voy a entrar a hablar de si el comunismo es bueno o si el comunismo es malo probablemente difiera de él en lo que estaba en lo que comentaba del hecho de legalizar al partido comunista español en el año 78 para poder llegar a la transición porque está claro que si no hubiese habido esa legalización probablemente bueno pues los comunistas la hubieran vuelto a montar a los dos a los dos días de iniciar las andaduras democráticas ahora que venga una ignorante analfabeta y trasnochada vicepresidenta del gobierno que me dicen que es licenciada en derecho y que tiene tres masters que no sé si se los han regalado o como los han sacado y que me diga que van a luchar por una vida digna si esa señora no hubiese tenido una vida digna no está hoy en la vicepresidencia del gobierno de España gobierno de España ministra gobierno de España aquí en España las niñas van a la escuela prueba de ello tenemos ahí bueno probablemente ya se haya perdido algunas clases es que es que a veces cuando nuestros políticos se ponen a hablar no piensan en lo que dicen y hacen extrañas comparaciones en vez de condenar el régimen talibán por ejemplo tratan de equipararlo a la situación en España que nada tiene que ver claro eso por ahí es un discurso propagandístico y demagógico y luego estaba hablando Ignacio de la historia reciente del comunismo en España yo no recuerdo lo habrá estudiado más profundamente veintitantos yo no lo recuerdo yo lo recuerdo siempre seis siete ocho nueve en los mejores tiempos y dices cómo ha llegado cómo ha llegado Iglesias aquí Iglesias se hizo cargo del movimiento 15M es decir ahí cuando cuando ocurrió el 15M en el año 2011 hubo dos partidos que intentaron apropiarse de ese movimiento uno fue el Partido Socialista Obrero Español que bajo el ministro de Jesús Caldera había un equipo que estaba trabajando con la finalidad de integrar a todo ese movimiento dentro del PSOE y no lo consiguieron y otro fue Pablo Iglesias y Pablo Iglesias aprovechando la mala coyuntura económica que vivía el país prometió el oro y el moro pero no solamente a chavales de 15, 17, 18 años sino a sus padres de 40 y mucho y 50 y tanto a la población descontenta y se los llevó al bote claro estos que pensaban que Pablo Iglesias les iba a dar un trabajo un sueldo digno y demás pues no al final no es que se fuese a Galapagar que no sería malo que se fuese a Galapagar pero oiga si usted va a predicar predique predique con el ejemplo Don Roberto Bueno espero que me dejes tiempo para aclararme porque hay un montón de cosas que se han dicho aquí que no tienen que ver con la realidad y lo siento pero aquí lo primero es la verdad Don Ignacio ha hecho un esquema de cómo ha evolucionado el comunismo en España que no tiene que ver con la realidad Ignacio esto lo tienes que repasar el comunismo en España no pintaba nada hasta el año 1936 cuando empieza a llegar la ayuda soviética los que tú decías que los comunistas en el campo no hombre no eran los comunistas eran los anarquistas que eran enemigos a muerte de los comunistas los comunistas no pintaron nada durante la república durante la segunda república durante la tercera república sí porque cuando estalla la guerra civil entonces viene toda la ayuda de Stalin y se hacen con el control del poder y se hacen con el control del ejército etcétera 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 por lo tanto repasa tus cuentas el comunismo en España no empieza a funcionar en absoluto hasta que llegan los T-26 y la aviación soviética que eran los mejores carros de combate y los mejores aviones que había en aquel momento año 1936 bien hasta entonces nada de nada Ignacio así que repásatelo segundo Podemos vamos a ver lo de Podemos no hay más que ver dos cosas que no se han mencionado pero que son las claves si ustedes quieren saber lo que Podemos no hay más que leer lo que escribió que lo tienen en lo tienen en Youtube una cosa que se llama Comprender Podemos que lo escribió en una revista de ultraizquierdas Iglesias que se llamaba Understanding Podemos lo que describe Podemos no es un partido comunista es un partido golpista que va a dar un golpe de Estado para hacerse con el poder lo describe con pelos y señales diciendo los pasos que va a dar etcétera 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 y lo que dicen que convence a gente no hombre tampoco convence que no es eso que lo habéis dicho que coño el problema fue Mariano que le dio la sexta y le dio todo un aparato mediático para cargarse al Partido Socialista si no el señor Iglesias no lo hubiera conocido ni su padre entonces la culpa la tiene Mariano Rajoy que es un desastre con patas y que fue el que le dio la sexta mucho estaba tardando hoy don Roberto en echarle la culpa por cierto ahora don Roberto ahora que estamos hablando de la revisión de la historia quiero aprovechar para que nos presente un libro que ha traído usted que nos habla del frente al sur del Tajo porque justamente hablábamos de memoria histórica de lo que ha sido en la historia reciente más interesante miren ustedes traigo un libro aquí una auténtica basura de una parida de la memoria del frente popular las mejores monografías de la historia de España son unas monografías que publicó que se publicaron por los servicios digamos de las fuerzas armadas que publicó Martínez Vande donde se describían en 20 volúmenes cómo fueron las distintas campañas de la guerra civil española y estos esta panda de miserables de la memoria histórica como no quieren sacar una cosa parecida yo erróneamente lo vi en Amazon no lo compren ustedes pero lo vi en Amazon y como me interesaba lo que trataba porque se titula lo que tengo aquí esta basura que tengo aquí se titula el frente al sur del Tajo operaciones militares durante la guerra civil en la provincia de Toledo 1936-1939 y usted picó y lo compró perdón está escrito por tres miserables que den sus nombres para la infamia y para que los toledanos les retiren el saludo si los conocen un tal José Pérez Conde un tal Juan Carlos Jiménez Rodrigo y un tal Roberto Félix García que no sé si son de Toledo o de Talavera de la Reina pero si los conocen les pueden decir que son una panda de miserables ¿se pueden ustedes creer señoras y señores que estos canallas porque son un sois unos canallas explican las operaciones militares durante la guerra civil en la provincia de Toledo y no mencionan el Alcázar de Toledo que fue la epopeya más heroica en opinión del antiguo secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger de todo el siglo XX en Europa y desde luego de toda la guerra civil española pero como sois tan canallas ni mencionáis tres líneas mencionan el Alcázar de Toledo y fíjense que además cuando mencionan el Alcázar de Toledo ponen asedio entre comillas pero vamos a ver Pérez Conde Jiménez Rodríguez Félix García ¿qué coño queréis decir con eso del asedio entre comillas? es que no os habéis enterado de lo que ocurrió es una ofensa para Toledo para los toledanos y para la digamos la epopeya más heroica de la guerra civil española pues ¿dónde? queda hecha la recensión cuatro mil gentuza de los vuestros palmaron intentando ocupar el Alcázar cuatro mil porque luego en todas estas operaciones militares no llegaron ni a morir 500 personas hasta aquí el comentario de texto del día muchas gracias don Roberto vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato todavía tenemos otro asunto es la indefinición en la que se encuentra el fugado Carles Puigdemont ha sido detenido puesto en libertad estamos a la espera de ver qué se decide sobre él y al final nos lleva a reflexionar ¿sirve para algo la unión europea cuando un estado miembro solicita la extradición de un delincuente que ha cometido delitos en nuestro país y que se ha fugado a otro le pidemos al socio europeo que nos lo mande y resulta que ya nos ha dicho no porque esto no está en nuestro ordenamiento jurídico no porque no queremos que los cargos se apliquen oiga si el delito lo ha cometido en mi país y lo dice el código penal de nuestro país yo le pido a usted que me lo entregue ¿por qué no me lo entrega? en fin esa indefinición ha generado dudas acerca de la efectividad de esa unidad al menos desde el punto de vista jurídico que no parece ser tal pausa y les contamos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas derronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco La Razón te regala la pulsera inteligente que mide tu frecuencia cardíaca presión arterial temperatura corporal pasos calorías horas de sueño y mucho más hasta sirve para hacer selfies es muy fácil de usar ideal para cuidar la salud de toda la familia llévatela gratis este sábado La Cartilla con La Razón ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la flaccidez la flaccidez o descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de coláceo antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en coláceo antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 o en su página web para farmaciamundonatural.es El fugado Carlos Puigdemont que el pasado jueves fue detenido en la isla italiana de Cerdeña pero posteriormente puesto en libertad ha regresado a Bruselas para seguir con su actividad como europarlamentario deberá volver a la isla el próximo lunes fecha en la que está convocado por la justicia italiana aunque puede que intente comparecer por videoconferencia ya que ese día hay pleno en el parlamento de Estrasburgo de momento sigue con su vida normal la propia abogacía del Estado Española defiende que su eventual entrega a nuestro país debe esperar considerando que tiene inmunidad hasta que se pronuncia al respecto al Tribunal Europeo es más fue la propia abogacía la que informó al Tribunal General de la Unión Europea que la euroorden estaba suspendida lo que provocó sin quererlo que fuera detenido en Cerdeña esta indefinición que rodea a la situación real en la que se encuentra el fugado le está permitiendo a Puigdemont seguir libre sin responder ante la justicia y otorga margen a los separatistas para seguir con su propaganda victimista a la que recurrió el propio presidente de la Generalitat Pera Aragonés cuando dijo que su detención era una causa general contra el independentismo habló de represión y amenazó diciendo que eso no ayuda a la resolución del conflicto El Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea y es evidente que no ayuda a una resolución del conflicto Hoy con más fuerza que nunca nos reivindicamos en el derecho a la autodeterminación Tenemos comunicación con María Jamardo ella es periodista de Tribunales del Debate ¿Qué tal María? Saludos ¿Qué tal? Buenas noches Javier Cuéntanos ¿Cómo es posible que un fugado de la justicia reclamado por la justicia española se encuentre en una situación de indefinición tal como en la que se encuentra Puigdemont? Bueno es difícil de explicar desde un punto de vista mundano pero la realidad jurídica es bastante más extensa bastante más amplia y lo que hay que tener en cuenta es que hay muchísimos factores en juego en este momento hay algunos que están claros aunque el separatismo catalán se empeñe en reiterar que no son así y en continuar con su relato y hay otros que efectivamente tienen que ser discrecionales o que corresponden a las competencias de tribunales que no son los que actúan en nuestro país y que por lo tanto tienen que tomar decisiones en base a información para ponernos en contexto en definitiva el señor Puigdemont es ahora mismo diputado de la Eurocámara el propio Parlamento Europeo le levantó la inmunidad el Tribunal General de la Unión Europea confirmó que tenía levantada esa inmunidad para todas las cuestiones que no afectaban a su actividad ordinaria a la que está desarrollando ahora mismo si es que hace alguna de utilidad pero que tampoco podía ser una excusa ese privilegio esa situación privilegiada para que no respondiese ante la justicia por hechos delictivos cometidos antes de su condición de diputado europeo ahora mismo qué es lo que va a suceder el próximo lunes hay una cita en Cerdeña con la corte de apelación para decidir si efectivamente hay un motivo para abrir ese procedimiento de entrega a España a partir de la orden de detención dictada de la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena el instructor de la causa del procés o si por el contrario los jueces italianos no consideran que esto deba seguir adelante o que deba seguir adelante de momento y mientras no exista un pronunciamiento del tribunal de justicia de la unión europea cuál es la misión de este tribunal que ya hace varios meses que tiene sobre la mesa pronunciarse sobre algunas cuestiones que le planteó el propio instructor Llarena decidir si efectivamente este instructor español tiene que emitir nuevas órdenes de detención o si estas están vigentes mientras no se pronuncie y mientras el magistrado no las levante siguen vigentes y de ahí la detención que se produjo el pasado día en territorio italiano y además en territorio italiano de manera absolutamente legal hay una parte política que sigue siendo victimista y lastimera que utiliza el separatismo para denostar a las instituciones españolas y por supuesto a todo lo que tenga que ver con el poder judicial y con el tribunal supremo y por otra parte hay una realidad jurídica que tendrá que irse resolviendo poco a poco por esa cooperación entre estados precisamente porque el traslado o la entrega no son inmediatos y además porque están pendientes algunas cuestiones que tiene que unificar Europa antes de que se pronuncien los tribunales regionales o los tribunales territoriales de cada uno de los estados que participan o que son utilizados por Puigdemont en este periplo que tiene entre manos en Europa No sé qué te parece María pero este culebrón Puigdemont está poniendo sobre la mesa un nuevo debate acerca de la insolidaridad europea primero la justicia belga después el tribunal regional de Schleswig-Holstein en Alemania que resulta que se niegan a entregar a España a un fugado vamos a ver si este fugado ha cometido un delito en España ese delito está tipificado en el código penal español se fuga a otro estado miembro y le pedimos que nos lo manden pues que nos lo manden puesto que el delito lo ha cometido aquí y le vamos a jugar nosotros no tienen que argumentar que si eso no está tipificado en su ordenamiento jurídico que si los cargos ellos no los consideran adecuados no pone esto en cuestión la colaboración europea en materia justamente de justicia para mí desde luego que sí es efectivamente un incumplimiento o una anomalía sobre esa orden o euroorden que se previó además para evitar los problemas los retrasos y las incompatibilidades de la extradición tradicional es cierto que en el caso de la justicia alemana entraron en el fondo del asunto tribunales regionales que no deberían haberse pronunciado pero también es cierto que Alemania sí quería entregar a Puigdemont solo para ser juzgado en España por malversación fue entonces cuando el juez instructor de arena retiró la orden para evitar efectivamente que se conculcase esa posibilidad al tribunal supremo de que respondiese no solo por el delito de malversación de fondos públicos sino también del delito en aquel momento de rebelión por el que era reclamado porque así calificó la fiscalía los hechos sucedidos el 1 de octubre de 2017 en Cataluña ahora que la condena de sentencia firme del supremo a todos los líderes del procés es por malversación en concurso medial con esa sedición realmente la extradición tendría que producirse en esos términos por un presunto delito de sedición en concurso medial con malversación ¿cómo se va a desarrollar a partir de ahora? lo desconozco pero también es cierto que hay que apuntar a que más allá de los mecanismos de los que dispone el tribunal supremo de cómo está ahora mismo esa situación de cooperación internacional desde el punto de vista jurídico hay una dejación de funciones clara del gobierno español del ejecutivo que representa el estado español en sus intereses y por lo tanto una dejación de funciones por omisión de todos los españoles que vieron violentada esa normalidad constitucional porque el referéndum del 1O ya había sido declarado ilegal por el tribunal competente por el tribunal constitucional en hacer pedagogía en proponer incidentes diplomáticos en exigir en definitiva a Europa que haga cumplir aquellos acuerdos que firma y que por supuesto colabore y coopere con aquellos que son prófugos de la justicia de nuestro país como lo hubiera hecho España o debería hacerlo en el caso en que fuese un nacional alemán o un nacional francés o un nacional belga el que estuviese en la situación contraria pues veremos en que acaba todo este culebrón María Jamardo periodista de tribunales del debate muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables gracias a vosotros un saludo no Roberto algún rápido comentario al culebrón Puigdemont y todo lo que esto supone muy rápido lo quieres bueno vamos a ver empezamos por el principio y una de las cosas que ha dicho esta experta jurídica ha hablado de dejación de funciones lo que pasa es que me temo que ella se estaba refiriendo a la dejación de funciones del gobierno socialcomunista y la dejación de funciones no empieza con el gobierno socialcomunista porque a Puigdemont le deja escapar de España la vicepresidenta del PP le deja escapar la vicepresidenta del PP le deja escapar de España bueno a partir de aquí tenemos el caso del señor Llarena que después de haber hecho un juicio impecable desde el punto de vista de técnica jurídica y demostrar más allá de toda duda razonable de que estos tíos habían incurrido en un delito de rebelión se bajan los pantalones y dicen que no que no es rebelión pero coño Llarena que no se te cae la cara de vergüenza mirándote al espejo pero si demostrasteis durante meses más allá de toda duda razonable lo hicisteis fenomenal y no había ninguna duda de que habían cometido ese delito y luego te bajas los pantalones hombre por Dios y luego por supuesto está la dejación total de funciones que bueno que esto ya no es dejación de funciones es pura pura traición de el gobierno socialcomunista lo único que quiero decir no sé lo que va a pasar aquí tampoco creo que sea demasiado importante dos cositas primero alegrense ustedes que no lo han dicho aquí y así te puedes alegrar también Javier tú tal vez lo sabes no le han dejado entrar a Puigdemont que era ir a Canadá y el Tribunal Supremo de Canadá le ha prohibido la entrada o sea que no en todos los sitios lo tiene fácil es cierto tuvimos ocasión de comentar aquí sí porque claro como bueno pues nos toman por el pito el sereno aparte de que el gobierno está yendo por detrás y dice no nos creéis problemas tal no dejar esto y luego a este miserable de la generalita que dice el derecho de autodeterminación ¿de dónde coño te sacas tú que una región de un país democrático tiene derecho de autodeterminación? ¿de Estados Unidos? ¿de Canadá? ¿eh? ¿de Alemania? ¿de Italia? ¿de dónde acá tenéis derecho de autodeterminación? no habéis sido no habéis sido independientes jamás porque cuando se constituyen los condados catalanes era una marca del reino franco jamás de los jamases Cataluña ha sido un reino independiente y de todas maneras la única manera que tenéis de hacerlo es como sucedió en en la antigua Yugoslavia cogéis los kalamnikov os subís a la sierra y vamos a ver si sois capaces de vencernos en una guerra al resto de los españoles que desde luego no porque no tenéis ni media bofetada pero ¿qué es esto del derecho de autodeterminación? no tenéis ningún derecho ese derecho no existe aparte de que si alguien os dejara hacer un referéndum ese referéndum iba a ser más falso que un euro de madera porque ibais a aplastar a los buenos y honrados catalanes para que votaran lo que vosotros queréis no tenéis derecho a decir eso y el día que en España haya un gobierno como Dios manda el tema se va a arreglar el proceso catalán el problema catalán se va a arreglar ya lo veréis como se va a arreglar Fran no, la verdad que creo que la justicia europea y la propia unión europea está quebrada si uno de los pilares principales como es el de la justicia no funciona no podemos avanzar o no se puede avanzar en la construcción de una Europa política no se puede ir a más es claro cuando tú reclamas envíe y ejecutas una euroorden y Alemania un tribunal inferior al mismo tribunal que ejecutó esa euroorden desde España empieza a poner pegas el gobierno entra en un estado de inacción total bueno, usted queda sorprendido te das cuenta que este señor se puede presentar a las elecciones europeas y ya alucinas en colorines bueno es que cuando una organización deja de cumplir la función para la cual se ha creado deja de tener sentido esa organización con lo cual la Unión Europea en estos momentos es un fantasma con pie de barros la Unión Europea no se puede permitir o no puede avanzar en la creación de un ejército porque no tiene una justicia justa no tiene una justicia entre sus entre los entre sus propios miembros es decir es inconcebible ahora se abre la posibilidad de que Italia sí que pueda extraditar a España a Puigdemont por algunos de los de los delitos que he comentado aquí porque en su reglamento jurídico parece ser que está incluida está incluida la sedición con lo cual podría podría verle las orejas al lobo pero Puigdemont tenía que estar entre rejas desde el primer momento que entró en Bélgica yo insisto en que un estado miembro no debería cuestionar que en su ordenamiento jurídico por ejemplo no esté tipificado un delito que en el nuestro sí lo está si reclamamos para ser jugado en nuestro país donde sí está tipificado que es donde se ha cometido el delito el compañero del club europeo debería limitarse y decir pues toma es cosa tuya en vez de decir ah pues yo es que en mi país como no existe este delito no tengo por qué extrañarte vamos asaltamos el Banco de España y como en Bélgica no hay Banco de España pues no hay delito yo creo que en este caso el tema la pregunta que nos has hecho que si sirve para algo la euroorden o sea si sirve para algo la Unión Europea a través de este tema de las euroordenes pues a ver yo creo que sí que sirve y voy a poner unos cuantos datos a pesar de los zascas que nos vienen dando con este asunto sí pero porque creo a los terroristas pero un segundo porque ahora voy a explicar todo esto a ver a ver venga venga porque la cuestión está en que hay países que por ejemplo tienen una tasa de efectividad en sus euroordenes como puede ser Bulgaria del 99% y nosotros estamos sobre aproximadamente el 15% de las euroordenes que se emiten que tienen un resultado como de entrega de la persona pedida entonces creo que es mucho más problema de cómo se hacen y cómo se ejecutan esas euroordenes por una parte y por otra parte del propio concepto y de cómo está diseñada la euroorden que de que si la Unión Europea sirve o no sirve es decir está claro que para los búlgaros sí sirve y para los españoles no y será el cómo lo hacemos y cómo la implementamos en lo que haya que trabajar porque acaba de decir Frank que ahora en esto no estoy de acuerdo en absoluto contigo que Europa está quebrada para eso estamos pero claro yo entiendo por qué lo dices no es que es uno de los grandes pilares de la Unión Europea la justicia no no estoy completamente de acuerdo contigo pero que que ahora mismo haya algo que no funcione en su totalidad no significa que esto esté quebrado esto hay que mejorarlo si tú te puedes ver la historia la historia de las peticiones de criminales y asesinos que ha hecho España por ejemplo contra Bélgica y nos han tomado por el pito del sereno se han jubilado los terroristas allí en Bélgica pero no lo han integrado los problemas que hemos tenido con Francia hasta hace 14 o 15 años que no colaboraba con nosotros bueno pero antes de la Unión Europea era peor todavía sí pero claro pero es que tenemos estamos hablando de que si la Unión Europea y en la era de piedra íbamos a taparrabos no pero no estamos hablando no pero es que estamos hablando de la era de piedra y hace 30 o 40 años estamos hablando si la Unión Europea tiene sentido la Unión Europea no puede tener sentido cuando uno de los cuatro pilares déjeme terminar el argumento porque está claro que no están de acuerdo no yo simplemente creo que estamos en un proceso de creación y efectivamente cuando se crea la Unión Europea no había según qué cosas hay ahora por ejemplo a lo mejor no existía el tema del roaming cada uno tenía sus tarifas y ahora estamos hablando de sedición y rebelión que es así pero es que la construcción no me cambie usted de tema pero a mí me encantaría terminar mi frase Fran termínela gracias entonces lo que quiero decir que si estamos en un proceso de construcción es más fácil ponerse de acuerdo en cuestiones que realmente son sencillas que en unas cuestiones que van en el ordenamiento judírico de los países que son casi el ADN de los mismos pero yo creo que se puede seguir avanzando y evidentemente no es perfecto pero de ahí a que estemos quebrados hay un océano pues veremos cómo termina todo este culero bueno todavía tenemos tiempo para algún comentario más como siempre desde los intocables queremos expresar nuestro apoyo a nuestros sectores a nuestros productos españoles y a nuestra gente como saben tras un año y medio de serias dificultades vamos tratando de recomponer nuestra vida alterada por la pandemia en todo este proceso siempre hemos reconocido la labor de los sanitarios las fuerzas de seguridad los farmacéuticos y demás personas que han estado al pie del cañón hoy queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellos sectores que han garantizado nuestros suministros agricultores ganaderos bicicultores y distribuidores que han mantenido nuestros supermercados abastecidos hoy mismo el consejero de agricultura ganadería y desarrollo rural de la junta de Castilla y León Jesús Julio Carnero ha estado en Madrid para apoyar los productos de su tierra y ha tenido un reconocimiento para este sector destacar con carácter general la actitud y la aptitud con C y con P que ha mantenido la distribución en Castilla y León y estoy convencido que también aquí en la Comunidad de Madrid y en el resto del país en este tiempo de pandemia yo creo que ha sido modélico ese trabajo que se ha realizado para permitir que los productos lleguen a nuestros consumidores hasta en las épocas más complicadas el consejero ha querido apostar por los productos de Castilla y León que se agrupan bajo el sello de calidad tierra de sabor que tiene presencia en Madrid a través de una gran cadena de supermercados y entre los que encontramos el famoso lechazo así como los embutidos quesos y vinos como la denominación de origen Arlanza comarca vitivinícola situada entre la Rioja y la Ribera de Duero con poblaciones como Lerma o Cova Rubias y que ofrecen caldos de gran calidad desde los intocables como siempre nuestro apoyo total para los productos de nuestra tierra porque como saben nosotros si apostamos por los productos españoles y ya terminamos les agradecemos a nuestros contenturios que nos han acompañado don Roberto Centeno muchas gracias por estar con nosotros gracias 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 Fran Trejo por acompañarnos gracias muchas gracias José Francisco Sigüenza por haber estado con nosotros muchas gracias un placer gracias también a todos ustedes por acompañarnos un día más pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche El Hanoi Hilton un drama bélico que refleja el sufrimiento las torturas y las vejaciones sufridas por los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam del Norte una película a través de la cual vemos no solamente el estoicismo con el que aguantaron sino también los grandes lazos de camaradería que establecieron entre ellos que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables de la película Gracias.